buenas cómo les va bien espero que les esté yendo bien y hoy venía con a ver ayer en estos días estuve haciendo vídeos acerca de gaming bien o sea acerca de juegos particularmente bien entonces no me quedé con no me quedé conforme con lo que dije particularmente y quería ahondar un poco más en los en a ver las cosas que no me gustaron de cierto de de juego por ejemplo del egipcio bueno cómo se llama el viento de juego a ver si me acuerdo cómo se llama el juego escape egipcio bien entonces hoy particularmente quiero mostrarles una cosa que no no es una cuestión de patear una persona ya está muerta sino que es particularmente explicarle a qué me refería cuando le dije que cuando hable de hacer que respan entonces ya vamos a ir particularmente vamos a una transición hacia el juego bien acá estamos en escape egipcio como en egipcio tiene en las esquinas particularmente hay lo que se llama lo que es un respan básicamente es básicamente es salen enemigos y siguen saliendo y siguen saliendo es un respan infinito básicamente como ven por momentos queda algo muy gracioso y es que por momentos al enemigo al no están persiguiendo muchísimos enemigos y como ven hay particularmente hay una bandada de enemigos siguiéndonos bien y ahora vamos a ver primero que nada respan es infinito y después después el otro detalle que tiene además de que sea infinito es particularmente es que los enemigos solamente nos siguen bien por lo tanto o sea los enemigos nos siguen a nosotros entonces para eso por eso pasa le digo la parte graciosa es que en un momento nos están siguiendo un montón de personajes ven ahí particularmente nos están siguiendo un montón de personajes bien un montón de enemigos bien eso es algo bastante queda queda extraño bien entonces vamos a ver entonces bien primero que nada vamos a tener en cuenta una cosa y es que ok este juego está basado en en el está basado en está basado en el en el en el server shooter de en el server shooter de unity y tenemos que tener en cuenta una cosa mientras que vamos pasando así particularmente tenemos que tener en cuenta una cosa es que los tutoriales de unity no son juegos completos bien es decir los tutoriales de unity lo que están en la página de unity no es que sea un juego que esté completo o sea que el juego esté terminado la idea es que nos enseñan las mecánicas y nos enseñan cómo hacer ciertas cosas dentro del juego pero no quiere decir que ese juego sea totalmente funcional bien de hecho bien es como un principio bien después si nosotros queremos realmente que el juego sea realmente funcional hay que agregar algunas cosas bien que fue particularmente lo que hizo este chico este chico le agregó unos puzzles y algunas cosas al juego y lo hizo bastante mejor bien entonces ahora vamos a vamos a hacer nueva transición vamos a empezar de nuevo con esto vamos a ver que lo inicie bien ok como ven aquí bueno este es victor verdad es un juego es un action rpg pero bueno tiene varias varias cosas que que a ver están bien hechas las cosas que yo le criticaba al juego de Egipto básicamente bien empecemos las arañas tienen un respaldo infinito ok eso está bien está perfecto ok pero pero si vemos si vamos a ver cuando a medida que vaya avanzando el personaje vamos a ver que particularmente hay nidos bien es decir hay el respaldo se hace a partir de huevos bien eh o sea salen de huevos y salen de nidos particularmente bien entonces que pasa eh ellos le pusieron un respaldo infinito pero está a ver está bien implementado ¿por qué? porque si yo quiero que me dejen de de aparecer enemigos básicamente lo que hago es romper los huevos bien eh romper los los huevos de araña y romper destruir los nidos bien entonces yo destruyo como ven ahí particularmente ahí se ven los huevos y también hay nidos y allá ahí hay un nido bien particularmente yo si quiero que el respaldo de enemigos se termine destruyo los huevos y eh y rompo los nidos bien y ahí se termina el respaldo no hay respaldo infinito particularmente bien ¿qué hubiera hecho yo? en ese programa en ese juego en el de escape egipcio como estamos hablando como es en Egipto y como es en tumbas lo que yo hubiera hecho es que hubiera puesto una tumba abierta y de ahí se haría el respan particularmente de ahí de ese punto sería el respan de como ven ahí está rompiendo el nido bien de ahí sería el respan de las momias particularmente bien entonces yo rompo dentro de ese dentro de ahí entonces yo lo que hago es rompo rompo las tumbas particularmente y termina el respan obviamente hacer 4 o 5 respan como tiene ahí como tiene el juego y de esa forma igualmente seguirían habiendo muchos enemigos pero no seguirían multiplicando ¿bien? eso está muy bien eso es el primer efecto la primera cosa y el segundo que es la la cuestión de que yo le digo que 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 yo le digo que los enemigos terminan siempre siguiéndonos es que particularmente como ven en este caso por ejemplo los las arañas tienen una caja de 3 estados ¿bien? es decir tienen una una algo que se llama caja de estados básicamente bueno ya más si nos fijamos por ejemplo las arañas siguen al personaje si siguen al personaje pero cuando el personaje sale del rango de visión de la araña la araña no lo sigue la araña sigue con su rutina ¿bien? entonces particularmente lo que tienen ahora y esto se iría a explicar ahora sí me voy a poner en grande y podría mostrarlo de hecho particularmente en ese caso ¿qué se puede hacer? se puede hacer dos cosas primero una corrutina que sería bastante simple de hacer o lo más recomendable que realmente sería una caja de estados ¿bien? ¿cómo funciona la caja de estados? ¿bien? yo acá le voy a dejar particularmente le voy a dejar una lista donde hagamos videojuegos que es un youtuber que se centra en unity básicamente explica cómo hacer una caja de estados ¿bien? particularmente sería después el edo mismo ¿bien? particularmente lo que él hizo es que a ver él en el juego particularmente lo que hizo es que los enemigos tienen un nav básicamente o sea que caminan por el lugar siguiendo al jugador es un solo estado caminar y perseguir al jugador ¿bien? en base a un nav en base en el caso a un mapa de navegación por eso eso es un nav ¿bien? una caja de estados ¿bien? una caja de estados si vamos al caso es una inteligencia artificial muy básica muy elemental ¿bien? ¿en qué consiste una caja de estados de tres estados particularmente? bien el personaje lo que hace es en sí mismo es primero patrullar ¿bien? ese es el primer estado ¿bien? patrullar tiene un movimiento de derecha a izquierda o hace una pequeña patrulla ¿bien? particularmente por ejemplo yo lo hubiera ¿cómo hubiera utilizado yo en ese juego? haría que por ejemplo que los ítems es decir que haya ciertos enemigos que protejan los ítems o sea que estén patrullando cerca de los ítems y estén patrullando cerca de los elementos en este caso que se utilizan para para moverse ¿bien? en este caso particularmente para sobre el puzzle ¿bien? y después los que están hechos con un respam aquellos que están respameados lo que haría sería cuando salen que hagan una pequeña patrulla alrededor del respam ¿bien? o abrirla un poco abrirla un poco y ya ¿bien? particularmente ese es el primer estado que es patrulla hay un segundo estado que es cuando el el particularmente el enemigo particularmente el jugador cuando el jugador está dentro del rango de visión del en este caso del enemigo el segundo estado sería persecución ¿bien? lo persigue y el tercer estado es atacar es el ataque ¿bien? esos son los tres estados que tienen ¿bien? lo mismo cuando el personaje sale del rango de visión de cuando el personaje sale del rango de visión del enemigo el enemigo vuelve al primer estado que es el patrullaje entonces ¿qué va a pasar ahí? va a pasar lo que pasa en este juego en Victor Abraham que es que las arañas están haciendo están caminando en círculos están caminando haciendo una patrulla cuando el personaje se acerca lo atacan y cuando el jugador camina para atrás rápido camina rápido y sale del rango de visión ese enemigo vuelve a su estado primitivo que es la patrulla ¿bien? entonces de esa forma solo con ese detalle solo con primero que nada hacer que el respawn se pueda romper ¿bien? o sea haciendo que el respawn sea algo que sea destructible y haciendo una caja de estados simple que son tres estados que es patrullaje persecución y ataque con esas tres cosas con esas tres cosas haces pasas de un juego como es este ese juego que es un juego en el que básicamente tenés que estar corriendo porque no no te sirve atacar a hacer un juego mucho más entretenido mucho más divertido y mucho más racional básicamente ¿bien? la particularidad que tiene en este caso este sistema de batalla que tiene Víctor Bram y que tienen otros muchos juegos es que es un tipo de juego muy que pide mucho del del jugador ¿bien? nos pide primero que nada si no sabes utilizarlo o sea si no no te das cuenta que la estrategia es destruir el respan y salir del rango de visión del personaje lo que vas a pasar es que vas a tener un respan gigantesco y vas a tener que matar muchas a muchos enemigos ¿bien? eso va a seguir estando ahí ahora si solo suficientemente inteligente para darte cuenta que destruyendo los ataúdes particularmente en este caso serían los nidos de o sea en este caso donde nosotros hacerle spam y saliendo del rango de visión del enemigo el juego va a poder va a ser un poco más simple pero implica que vos juegues de una forma más estratégica ¿bien? entonces eso particularmente sería un juego mucho más complejo mecánicamente ¿bien? con cosas muy simples con dos cositas muy sencillas y al fin y al cabo sería un juego como que se puede hacer mucho más difícil incluso ¿bien? puede ser mucho más difícil ¿bien? porque realmente vas a tener que ir a romper o sea es decir esas son las dos cosas que yo le diría particularmente al creador de este juego que hiciera particularmente ¿bien? primero que nada eso sería muy fácil y sería que la primera opción que le di es muy simple se puede hacer muy fácil que es como él ya tiene a ver ya ya sabe lo básico que es como para que un objeto se destruya ¿bien? o que yo lo agarre ese objeto que particularmente él tuvo que hacer para que el mío se destruya o sea para matar al enemigo tenés que saber cómo destruir un objeto eso lo podría hacer ¿bien? o sea que el respam estuviera en un lugar que sea destructible eso es fácil de hacer ¿bien? ahora para usar una opción que yo le digo tendría que usar o Corrutinas que se podría hacer Corrutinas que supongo que Corrutinas ya sabe hacer él porque para si no me equivoco para hacer particularmente que el personaje que el personaje se mueva a través del escenario particularmente Space Shooter en el Space perdón en el particularmente no recuerdo muy bien hace mucho que no hace mucho que hice ese tutorial pero si no me equivoco los personajes en ese juego se utiliza se hacen con Corrutinas ¿bien? los enemigos en ese juego en ese tutorial particularmente están hechos con Corrutinas por lo tanto supongo yo que haciendo una Corrutina se puede usar una Corrutina y y hacerlo o si no sería aprender en este caso una mecánica nueva que es una caja de tres estados ¿bien? particularmente con eso mejorarías muchísimo el juego y lo harías mucho a ver lo harías más amables si vamos a ver el caso ¿bien? como ya le digo para mí particularmente un juego no tiene que tener una sola forma de ser jugado ¿bien? entonces ya le digo tendrías dos formas de ser jugado si querés jugarlo como un shooter a lo bestia matando matando y matando y matando y matando lo podés hacer dejás que los respams o sea dejás que se siga respameando pero si querés hacer jugar de una forma un poco más estratégica utilizás salirte del área de y ahí por ejemplo yo por ejemplo le agregaría por ejemplo que además de disparar utilizaras por ejemplo granadas ¿bien? podías tirarle granadas a los enemigos entonces a los enemigos lo que hacía básicamente es para matar a los enemigos le tirás una granada de lejos sin que estés dentro del rango de visión del enemigo particularmente y destruir los enemigos ¿bien? eso también es otro detalle ¿bien? y bueno esto sería todo ahora sí hasta luego ¿bien? ¿bien? ¿bien?